Música P*** padre Piotre Es a Kizele Acá no ganamos, vete Tengo esta voz, no esta voz Todas entran dentro de tu objeto Piotre Piotre Me loculo Sos un pibe No te hagas el hobby Este nada impide Que te haces ser rapper Si la mala fama te persigue Piotre Y bueno, es lo que digo, es que no tiro la boleda Es que hagas el ventaje y el ventaje no te ceja Me abriría que te bajó los pocos dientes que te quedan A ver, intentarlo A ver, a ver, intentarlo A ver, a ver, a que te da lo que te bajó De los pelis, de los coches, cabrón, pera Ay, te dijo amigo, que tiene un estudio Pero está vacío Si no hay MC Ay, de qué te va a hacer rir Ay, si no hay nada que contar Y no hay nada que decir Ay, vos dijiste que viviste lo que yo te vas a arrepentir Ay, porque para eso tenés que nacer y volver a morir Oh, me mento, mori, sorry, body Lo hago por vos y mientras te pinto o en la cara un body Ay, painting Este no está en el rating Tu cara no merece estar en el mainstream Ay, oh, yeah, sé que me oye Ay, hey, yes, quiere que me lo apoye Ay, vos dejame que ahora lo degolle Rapeo para que me odies No me interesa tu respeto De cheto, inquieto, molesto, analfabeto Igual al resto Enemigo de mí y del leto Los reales sabemos a quién respeto Y eso lo veo en pensamiento Yo, 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 gritan Gia Tu sapiencia tenía algo que no sabía No es tu compi, esta plaza es de Lucas Matías Que se lleve con todo y yo Tienso aniquilarlo Mosca, estás volando A mí sientes, estás fichando ¿De serio? Después de tanto No se dieron cuenta que no lo necesito Para poder tragarlo Oh, sí Tengo un latigo Sí, sí, sí Tengo un latigo Sí, sí, sí En mi latigo What is this? I am the king bitch Aflojar al Twitch Y entrenate en el beat Para rapiar así Yo te doy un consejo Deja de hacerte el malo Porque un día te pueden recontradar a palos Yo voy a generar tu muerte Hijo de puta El ojete va a dolerte Hay algo que tendrías que recordar Y es que las rachas se terminan Y las leyendas van a durar para siempre Te duele El rey lo hace como se debe Sí, y es lo que te duele Que tu creusus llame mutante Y no te hace tener poderes Todo vuelvo, vuelvo arriba 3, 1, tiempo Lo que diga este gil que me resbale Para que camines con reales Esto no te sale Debajo de la ropa Somos todos iguales La cancha de tu hermana Suena la campana Suena la campana No me lo ha ganado Un rapero de verdad Me dice este loco Pero se volvió real Por la magia de otro Sabes que pasa Que voy fuerte Por la magia de otro Y hoy es que tenés enfrente Obvio que sí Y eso es respetable Porque no fue cualquier otro Fue la magia de mi padre A decirme hijo Voy a mirarte Rapear y demostrarles Que sos un pura sangre Sabes que pasa Que este siempre te detiene El verdadero rey Tiene orgullo El verdadero rey Tiene orgullo Es verdadero estaba En el arco Estaba a punto de meter tu gol Te olvidaste de cuidar el tuyo Yo les pedí Que ahora me griten fuego Yo les pedí Que ahora me griten fuego Yo les pedí Que ahora me griten fuego Están al horno guacho Ya no tengo miedo Esto es puro Y es de verdad Yo te aseguro Que vengo por mi libertad Es verdad guacho Me cuesta mucho hablar Pero rapear Me sale natural Salten 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 todos Dale salten 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 todos Dale salten 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 todos Todos menos este El envidioso muere solo Todo el mundo sabe Lo cartel que sos Todo el mundo sabe Lo cartel que sos Te gustan las vocicitas Y underdang como putita Connie estoy listo para vos Pero que se calle la boca Y que llore con sus dealers Yo conozco a Donald Trump Pero por temas de Mac Miller Yo te dejo secuela Por eso rapeando a vos Te estoy dando la escuela Vos no me podes dar ninguna escuela Tengo conocimiento Si te digo que te conocí en el pasado Miento Miento No fue de más sufrimiento Si te digo que no es sufrimiento Soy un avión porque voy libre por el viento Saben que pasa No sabes lo cartel que sos Todo el mundo sabe Lo cartel que sos Te gustan las vocecitas Y hoy gritas como putita Yuju Estoy listo para vos Bienvenidos al cómic Del hombre araña Y soy Peter Parker Pero porque soy del parque No del piso de parque En el cual vos llegaste Highlander Qué cómico Yo te conozco desde el under Antes de la rima del deto Del papo Y de la cámara De hace rato Y eso es cómico Porque lo agarré Y me lo comí Con El rap Mi amor Platónico Hijo de perra Clack Clack Suena la campana Clack Clack Suena la campana Bang Bang La concha de tu hermana Hijo de perra Hijo de perra